Le llevo un lagarto ahí Sobrevivencia Oh, ni la roja Oh, mi amor Está vivo Pobre lagarto, pero es que tiene hambre Digo, ella Deja que se lo va a comer La mala sonda Ay, el pobre se le acabaron los días Oh, mi amor Está asegurándose que esté muerto, ya lo mató No Ya lo mató Sé de que no se ha movido Elincia, tengo mucha gente mirándome Yo me quiero comer esto solo Me miró, sabía que estábamos aquí Y siguió parante Y está pan bonito a picar Mira, pues ahí va Mira, se va para el monte, para adentro No quiero compartir mi lagarto con nadie Yo soy el chupacabra mayor Buen provecho, perro No quiero compartir mi lagarto con nadie Gracias por ver el video.